Buscando la certeza equivocada Revolverme las alas de ver Revolverme las alas de ver Buscando las respuestas de nuestra vida Buscando las respuestas de nuestra vida Revolverme las alas de ver Revolverme las alas de ver Revolverme las alas de ver Buscando las respuestas de nuestra vida Buscando las alas de ver Buscando las soluciones de la vida Buscando las respuestas de nuestra vida Buscando las alas de ver Buscando las respuestas de nuestra vida Gracias.